Hola que tal a todos gamers aqui Femme y como siempre espero que esten super mega turbo hosh Bienvenidos una vez mas al canal y les vengo trayendo una nueva seccion que vamos a tener en el canal Que bueno igual es como mapas chidos pero en esta se llama creaciones Y aqui tenemos la primera creacion hecha por ALU117 un scarab señores Pero no es cualquier scarab es el scarab de pues bueno no se de quien sea Pero bueno señores es el scarab de ALU117 ok Bueno es un remake mas o menos del halo 2 no se si alguno se acuerdan del halo 2 Que ibas tenias que correr y brincar al scarab es una escena muy muy de mis favoritas del halo 2 De hecho donde tenias que brincar al scarab y destruirlo ok Bueno señores esta este este mapa la verdad es que me recordo mucho eso Y bueno señores donde entrabas y habian como 20 elites sentados en sus computadoras Y uno estaba jugando este de mario bros de hecho Y bueno señores aqui les vengo trayendo este mapa señores que tambien se los voy a dejar todo en la descripcion El gamertag todo señores para que ustedes descarguen este mapa que es un scarab Y bueno señores si ustedes quieren mandar su creacion Oye Feymet que tengo un Winnie Pooh bailando gangna style no Ok bueno pues mandamelo solo pon ahi creaciones Y ya me pones ahi Winnie Pooh bailando gangna style Y ya me pones ahi hola Feymet pues yo tengo un Winnie Pooh O Feymet hice un Optimus Prime gigante o hice etc Y es lo mismo no va a ser lo mismo Y bueno señores no se olviden de darle me gusta a este video Suscribanse para seguir recibiendo mas contenido de Halo 4 Y ya sabes envia tus creaciones Si ves que no te respondo o no ha salido Sigue castrandole y sigue castrandole Y bueno señores mi twitter todo estará en la descripcion Y como siempre señores yo me despido pero no sin antes Espero que esten super mega turbo Ojos Bye